MIS PATITOS HERMOSOS Y SUCULENTOS MIS PATITOS HERMOSOS Y SUCULENTOS MIS PATITOS HERMOSOS Y SUCULENTOS ¡SAN BIENVENIDOS A UN NUEVO SEXY Y SUCULENTO VIDEO! ¡Caraje! Y amigos, el día de hoy vamos a jugar un pequeño juego Bueno, vamos a jugar un pequeño juego O sea, vamos a jugar un juego Vamos a jugar un gran juego Vamos a jugar un gran juego Bueno, un juego Vamos a jugar Y es que vamos a poner a prueba nuestra amistad Así es, chicos, porque vamos a hacer una ¡Prenuncio! O sea, ni siquiera preguntamos nada Es que... A ver Nos conocemos desde así Más de 6 años ¡Seis años! ¡Ayúdanme, por favor! ¡No, ayúdanme a mí! Más de 6 años Y bueno, yo creo que ya conocemos Pues la mayoría de las cosas de cada una Entonces, vamos a ver qué tal Bueno, bueno, en el banco puse tu nombre Con otra letra... No puede ser No sabe escribir mi nombre Pero bueno, vamos a ver Vamos a hacer un pequeño concurso Lo vamos a llamar como el tag de la mejor amiga Remasterizado, pero con retos Bueno, con castigos ¡Con castigo! ¡Con castigo! Porque quien pierda, la otra podrá agarrar esto Y echarle... ¡Esperate! ¡No! 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 ¡Es esa espumita que sale! ¡No! 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 ¡Esperate! ¡Vete! 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 Ok, ya, ya, ya Ok, quien pierda tendrá un castigo y le echaremos mucha espuma No, sólo será la espuma, castigo ya no ¡Por eso! ¡El castigo es la espuma! Es que dijiste tener un castillo y le echaremos la espuma Repetición Entonces, a ver, yo le voy a preguntar algo y ella me lo tiene que responder Si acierta, entonces no le echo la espuma Y no tienes un punto Y ella de nuevo me va a preguntar a mí Y si yo acierto, pues también tengo un punto Si no acierto, me tiene que echar esto Entonces, pues vamos a comenzar ¿Quién piensa? Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Oye! ¿Qué te pasa? Vale, tú pregúntame algo Pero no se vale mentir así de que No, te equivocaste, pero no vas a echarme esa cosa Tengo miedo, amigos Pregúntame lo que quieras ¿Cuál es uno de mis animales favoritos? Ah, el caballo Bien, bien, bien A ver, ¿cuál es la velocidad de la luz? A mí me gusta mucho la velocidad de la luz ¡Te la he dicho mil veces! Antito, te la sabes A ver, Dila ¡Pim! Nueve billones Doscientos y tantos mil ¡Claro! Pues sí, hay Sí, pues veinte De vez de eso Bueno, ya, ya, ya Una buena, una buena A ver ¿Cuál es mi comida favorita? Ah, pues el ramen No Los tacos No Andy ¿Qué? Es la pasta La sopa En cualquier presentación es pasta ¿Y el ramen qué? No, ramen es específico No, no, no No, no, no No, no A ver, a ver No, no Sabore, sabore Cállate O sea, si te ponen enfrente un ramen o una sopa ¿Qué te comes? La sopa ¿Cómo crees? ¿Cómo no? Yo puedo comer sopa de caracolito Sopa de palmita No, no, no Eso no existe Sopa de pepita De lenguitas No sé qué A ver ¿Es lo mismo? No, pero tiene pasta Pero tiene pasta ¿Es lo mismo un ramen que una sopa? No Tiene pasta No No, Andy, perdiste No Un ramen es más un caldo Ajá, exactamente Bueno Pero es que honestamente O sea, lleva pasta pero no O sea, la pasta en general Porque también te como espagueti ¿Cómo vas a preferir comerte una sopa que un ramen? Eso es mentira Puedo comer todos los días sopa ¿También ramen? No, ramen no Bueno, échame eso ya Después de un pleito eterno Me toca echarle No puede ser que no hayas respondido Esto bien, Andy No, estoy decepcionada de nuestra amistad Creí que en estos años Íbamos a hacer las que nos conocíamos ¿Cuál es mi videojuego favorito? Eh, ay, es que son varios Son, son muchos No sé No tienes uno bonito Assassin's Creed ¿Qué? ¿No? ¿Entonces? ¿El Call of Duty? Ah, entonces ¿El Geer of Wars? ¿El Halo? ¿El qué? ¿El Geer of Wars? Solo por decir eso Geer of Wars Ya Geer of Wars ¿No? ¡Codio este juego! Ah, chingas No, ya Le faltó que dijera Don King Kong ¿Para qué ahora si no? A ver, voltea 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 bien No Ponte bien Quita la mano Quita la mano Quita la mano Ayúdame Creo que se te irá a matar justo en el ojo A los cuantos años tuve mi primer novio Al mes de nacido ¿Qué? Es A ver A ver Ya te lo he cortado Espera, espérate, espérate A los A los A los Como a los 10 años No ¿No? ¿Ha quedado? A los 4 ¡Hola, madre! Ya ven Tuve mi primer No, y me iba a casar Es que yo tenía Espérate Yo tenía un recuerdo Y dije Yo me acuerdo que era eso Pero eso no vale No, si vale Voy a mi primer Sí, sí Yo me iba a casar Le hacía de comer Y llevaba sándwiches Todos los días al kinder ¿No hacía de comer? Bueno, mi mamá lo hacía A ver, tira los ojos No, quita las manos Tira los ojos Tira No sé para qué Tira los ojos Quita las manos ¿Qué? No, quitan las manos ¿Qué es eso? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No crees Justo Abrí la boca Ayuda Ayuda No ingerir Tóxico Ah, mira Pregunta, pregunta, pregunta ¿Quién es mi crush? ¿Tu crush? ¿Pero de qué? ¿De anime o...? De... De serie De serie De serie Ah, carajo Pero también de película Bueno, de ciencia ficción Puede entrar anime Ah, la vida es que es mucho Pues ni modo, tú no la sopa y el ramen ¿Quién es tu crush de...? De película De película Ay, es que sí sé quién es, creo Pero no me acuerdo del nombre ¿No es la de cabello corto? ¿Sí era de cabello corto? No sé ¿Cómo se llama? ¡No! Es que sí la conozco Pero... Es una de cabello corto Tengo miedo ¿Cuál? ¿Llegué? No es cantante ¿Es un moco o es? ¡Qué asco! ¡Me entró en la nariz! ¡Lo siento en el cerebro! ¡Esto debe ser tóxico! Pues es... A ver, espérate No poner en el cerebro Vaya Precaución No, pues no sé inglés ya voy Donut smoke A ver, me toca mi videojuego favorito A ver... ¡Espérate! Ay, aparte del ajedrez Eso es un videojuego Eso es un juego Bueno, no, porque también hay videojuego Sí, ya, ya La parte de Pucamina también Hay un videojuego Zelda, Zelda Sí, sí, sí Zelda ¡Bien, bien! ¡Ey! Estos son los que dan gusto A ver, te toca, te toca Pregúntame, pregúntame, pregúntame Tengo miedo, amigos ¿Cuál fue mi saga de libros favorita? Ah, ¿Los Juegos del Hambre? ¡Ah, qué bien! ¿Harry Potter? No O sea, sí le gusta Harry Potter Pero no como Los Juegos del Hambre Sí, no, no, no Sí A ver, voy yo, voy yo ¿Mi materia favorita? Eh, matemáticas, física y esas cosas ¡Eh! 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 ¡Ya, ya, ya! Está bien, está bien ¡Eh! A ver, toca ¡Ah! ¡Tatatán! ¡Tatatantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Nos hemos fallado amigos, nos hemos fallado ¿A qué edad reprobé mi primer materia? Eso también te lo he contado muchas veces Muchas, muchas, muchas Sí, pero no la edad Me decías que estabas en... Dí un número Cuando le vas al oficial Dí un número Dí un número Dí un número No sé Dí un número 16 años A ver, ¿de qué me hace cuenta? A ver, a los 15 salir de la secundaria Ah no, entonces antes No, a los 17 ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Me rindo! ¡Dios! ¡Papá! ¡Ya! ¡Madre! Amigos, es que me empapó de esa cosa y tú perdiste, yo no había perdido nada Amigos Joder, ya O sea, yo gané, todo eso, ya está Alguien que me ayude Ok, amigos, yo creo que vamos a ganar este video hasta aquí Porque ya se nos acabó O la pereza de injusto, yo había ganado Amigos, yo creo que vamos a seguir hasta aquí Espero que les haya gustado, ya saben que si les gustó No pueden apoyar con su coleta, van a estar arriba y compartiendo el video con todos sus amigos Muchísimas gracias por todo, chicos, recuerden que yo soy Pato, ella es Sandy Y nos vemos en el siguiente video Chao Chau 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 Chau